Presunto Borracho, siempre borracho Borracho, soy un perdido Mentiras, que es por herencia Mi padre nunca ha venido Yo tomo por una ingrata Que me ha tirado al olvido Tres, muchas mujeres Mis labios habían besado Pero esta que estoy sintiendo De veras, me he trasclavado Todas las noches la sueño Creo que me tiene hierbado Siempre hurle cariño Y ahora la estoy falando Por esta mujer ingrata Que casi me está matando Ay, chiquitita Y que se escuche ese grito acá Y eso Que es todo un trayecto Ay, chiquita, chiquita Mujeres, muchas mujeres Mis labios habían besado Pero esta que estoy sintiendo De veras, me he trasclavado Todas las noches la sueño Creo que me tiene hierbado Siempre hurle cariño Y ahora la estoy pagando Por esta mujer ingrata Que casi me está matando